Yo siento que ayer, ya te vas eh, yo siento que ayer ganamos aún en contra de todos. Gano jugando muy mal, no mal para mí, muy mal, pero ganamos. Aún así estoy convencido que ayer había una bajada de línea para que Independiente no gane. Porque lo de Rapalini cortando el contraataque, era Dovalo en el bar, ¿no? Sí, Dovalo. Dovalo que es hombre de la casa. Peor en línea. El que no se entiende, claro. Todos. El gol, el gol, que vos, en las jugadas bien finas, la línea que se baja es, no se levanta, está, la línea que se tiene que levantar, cuando es muy claro, dejar correr, el delay, el famoso delay, dejar correr y después levantar. Ahora, cuando es muy, muy fina, la orden es no levantar y que el bar decida, que el asistente bar decida si era offside o no. Inmediatamente levantó, inmediatamente levantó el juez de línea. Esa es la primera. Mira, antes de esa, antes de esa jugada, un penal, para mí, fue, yo estaba yendo a la cancha, para mí fue, ya no, vos hiciste este estudio central, eso era. Sí, penal, penal. Fernando Pacín, el comentarista de la televisión, y Arturito Urián, el relator, los dos, dijeron que podía haber sido tranquilamente, porque hay una sujeción, no hay un agarrón de camiseta, sino una sujeción que voltea a Báez, y la más alegosa de todas fue la falta que interrumpe el contraataque de Independiente cuando se iba Chaco Martínez, y después es posible que Chaco lo erre, pero vos no podés cortar ese contragolpe. Vos no estás convencido, como lo estoy contando. Era un escándalo si no le daban el gol independiente, estaba habilitado, pero a mí me parece que en este torneo en particular, más aún contrastándolo con el torneo pasado, Independiente lo perjudicaban a Drede en este, qué sé yo, yo me fijo más en el, igual tenés razón, eh, pero yo me quedo más con el juego. Independiente ayer, contra Huracán, que es uno de los peores equipos de primera, juega mal y la están pasando mal, Independiente no salió a presionarlo arriba cuando, hay momentos para darse cuenta cuando podés arriesgar un poco más, un poco menos. Dicho esto, para mí el partido de ayer, ahora lo van a analizar todo, no era de análisis, Independiente lo tenía que ganar porque si no lo ganaba... Era un escándalo. No, sufrías, pero como un perro. Hubiese sido esta semana tétrica porque ahora tiene un partido complejo en La Plata. Pegate un poquito al micrófono, ¿podés? Sí, sí, sí. Se escucha... No, no, pegate más, ahí. Decía, se... Pará, me tengo que ir. Me tengo que ir a Tays Sports, Sony 20. Déjalo sentar a Jean Marco Bussard, gracias por venir. Vine para estar presente y cuando quieran llamarme estoy. Independiente se juega la vida en el mercado de pases. Este muy mal plantel lo armó Pablo Caballero. Tenés ganas de bajar línea, muy bien. No, no, digo la verdad. No, no. Es lo que yo pienso. Puedo coincidir. Bueno, este muy mal plantel lo armó Pablo Caballero. Se juega la vida en el mercado de pases. No pueden errar. Ojalá los refuerzos los elija Sinisky, porque si este plantel lo armó Caballero, el que viene, ¿qué nos hace creer que puede ser mejor? O si no, que elija mejor. Ahí se define todo. Chau, muchachos. Chau, Gastoncito. Chau, 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 Chau. Te esperamos, eh. A 10 cuadras. Te esperamos el día de la semana. Quería estar. ¿Estamos mejor ahí? Bueno. Tenía que ganar. Gracias, Jansete, por ceder la silla. No, por favor. Tres minutos a la estrella. Por favor. Mirá cuando digas. Le dejé el lugar. Es amigo de Messi, por supuesto. Tenía que ganar. Ayer era como sea. Ayer era como sea. Yo en un momento, Seba, yo el primer tiempo no lo vi. Lo escuché. Estaba yendo. Había jugado el nene. Lo tenía que llevar de donde jugó en la Villa Olímpica al estadio. Y vi todo el... Llegué en el entretiempo. Y escuché toda la transmisión. Iba haciendo zapping entre la transmisión y tu relato. Los primeros minutos te escuché a vos. Los últimos 15 minutos escuché la transmisión de la tele, sobre todo porque lo estaba viendo por YouTube, el nene atrás. En un momento te iba a decir... Porque vos marcabas mucho el ambiente, el clima. El nerviosismo. Mucha tensión. Exactamente. Mucha tensión. Bueno, esa tensión, Seba, no me preguntes por qué, se transmitía en la radio. O sea, ¿viste el murmullo? El silencio se escuchaba. Porque si bien hoy Independiente tiene tribuna y bombos hinchadas en las dos tribunas y no paran en ningún momento, el nerviosismo que había en el estadio traspasaba la radio, la pantalla. Se sentía, se sentía. O sea, después en el segundo tiempo, cuando yo ya lo pude ver en cancha, lo viví, ¿no? Y veía la tensión de la gente que me hizo en algún momento remontarme a una etapa que ya no quiero ni acordarme, ¿no? Por eso era tan importante, tan trascendente, tan fundamental ganar ayer, aún jugando tan mal como jugó, porque jugó muy mal Independiente. A mí, ¿sabés qué me sorprende? Que hace el gol 40, 41 minutos del primer tiempo y se queda. Fue un equipo apagado durante todo el partido. Bueno, yo lo reiteré en los primeros minutos del partido. Esto se rompe con un gol. Se destraba con un gol. Y hace el gol Independiente. Y tampoco se destrabó. Y tampoco se destrabó. Porque en el segundo tiempo Chávez no tocó la pelota. El arquero de Huracán no tocó la pelota en todo el partido. Independiente necesita, este Independiente, que entra en un sub y baja permanente, necesita un poquito de estabilidad. Necesita tres o cuatro continuos, resultados continuos. No perder. Entonces, lo bueno que había hecho contra Sarmiento, quizás hubiese estado bueno ratificarlo con un empate en Santa Fe y vos ganás ahora. Digo, tres o cuatro partidos que te permitan generar confianza. Yo no sé si Independiente los va a tener. Ayer lo hablábamos con Seba en la transmisión. Entre Newells y Vélez, son tres equipos, hay solamente siete u ocho puntos de ventaja. Ganando dos partidos, subís cinco o seis escalones. Hoy miraba la tabla y ayer de Independiente me fui volando a ser Argentino Junior Banfield. ¿Desde qué lógica un Banfield que juega pésimo? Que en la entrada en calor ya la gente le cantaba a los jugadores que no juegan con nadie. Que puteaban a los dirigentes. Que el clima era tremendo en las tribunas. En contra de sus jugadores, en contra de los dirigentes. Solamente tiene la espalda de Falcione, que ayer no estaba en el banco de suplentes. ¿Qué argumento futbolístico había ayer para que Banfield le gane a Argentinos Juniors? Ninguno. Y sin embargo le ganó. Y te digo que en el segundo tiempo, no sé si lo justificó. Porque desde el ímpetu, desde el empuje, terminó siendo algún mérito. Yo creo que lo más justo hubiese sido un empate, pero lo ganó relativamente bien. Entonces, vos tenés a un equipo como Banfield que le gana a uno de los mejores como Argentinos. Y así es todo el fútbol argentino en general. Entonces, Vélez no tiene plantel para estar donde está. Es más, Huracán, que ayer fue peor que Independiente, porque Independiente jugó mal, pero Huracán jugó peor que Independiente, tampoco tiene, de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo, peor un equipo para estar tan mal. Digo, Géz es bueno, tiene una oferta de 4 millones de dólares. Fattori venía jugando muy bien, era una dupla que se entendía a la perfección. Gauto. Gauto, Cócaro, el chico que entró en el segundo tiempo, Masanti. Tiene jugadores, si me apuraba, hasta individualmente, de mitad de cancha hacia adelante, hasta más que Independiente. Entonces, Independiente tiene que apuntar al mercado de pases. Indefectiblemente, de algún lado, tendrán que sacar la plata, conseguir el dinero, generar los recursos para incorporar refuerzos, para incorporar refuerzos, jugadores que vengan a prestigiar este plantel y a potenciarlo. Ah, si no va a ser muy complicado. Porque si no va a ser muy difícil. Porque la cabeza, la cabeza va a ser muy difícil de sostener con un Independiente peleando abajo. Ahora, vos me decís, Independiente sale de esa situación, se queda de mitad de tabla hacia arriba y ya psicológicamente jugás desbloqueado. Ahora, mientras juegues bloqueado, como jugás, Independiente jugó bloqueado, mentalmente bloqueado. Así todo, me parece que tuvo en los centrales... Sí, lo mejor. Lo mejor. Yo también pongo por encima a Baez. Algunos escuchaba ayer, cuando me iba para la cancha de Banfield, el Seba escuchaba a los oyentes y al profe también, ponderando el buen trabajo de Elizalde. Para mí, Elizalde jugó un correcto partido, sobre todo a cómo venía en los últimos tiempos. Pero Baez jugó por encima. Me da mayor seguridad, más firmeza, más personalidad. Pero los dos centrales hicieron un partido correcto. Ahora, no hay nada para destacar desde lo futbolístico. Nada. Nada, nada. No se le cae la idea. No tiene... Solo los centrales, un arquero firme, que viste cuando te meten esos centros... Poquito, ¿no? Pateó Huracán. No, no, por eso digo, pero te la descuelga. Hemos sufrido muchos arqueros que de arriba, cuando por ahí está 1 a 0, se te pueda complicar. Muy firme, muy seguro, más allá de que Huracán no generó nada. Y después, el 9 y algo del Chaco Martín en el primer tiempo. Después tendrá un montón de laburos, un montón de laburos y el Inqui para, por ejemplo, imagino Barcia volviendo el próximo viernes contra Gimnasia. Y no puedo jugar a Sarrafiore. No puedo jugar a Sarrafiore. No puedo jugar a Sarrafiore suspendido, que, si querés destacar, la pelota de Sarrafiore para Cauterucho. No, pero un paso atrás. Es muy importante, un tipo que rompa línea con un pase. Marcones juega a 40 metros de largo rival. El Messi Ortiz no tiene esa característica. El Chaco Martín va por afuera. Vos necesitás un tipo que con 2-9, uno que meta la pelota entre los centros. Ayer nos vamos bien de la cancha porque ganó Independiente. Porque si en el último centro de Huracán te empatan, te vas con una sensación horrible de cómo jugó el equipo. Pero hoy dijiste algo en el arranque del programa que me parece que hay que caer ahí. Que tiene que ver con el tema arbitral. Lo de Rapalini ayer fue tremendo. Sí, sí. Tremendo. 20 minutos del primer tiempo. ¿A dónde está el VAR, muchachos? Esta, en contra, te la cobran siempre. No, no, no. Te digo, ayer había una bajada de línea. No tengo dudas. Yo no tengo dudas. Algunas cosas, yo no tengo dudas. La de VAR y la del Chaco Martínez después. El Chaco Martínez gira y se va mano a mano y te cobran la falta. Entonces ahí tenés posibilidad de estirarte también un poquito en el marcador. Yo no tengo ninguna duda que ayer había una bajada de línea para que Independiente no gane. No pudieron. No pudieron. No hubo jugadas para la polémica del lado de Huracán. Digo, si hubiese un futbolista de Huracán que caía en el área con un roce medianamente iba a ser sancionado. No tengo ninguna duda. El levantar la bandera en el gol de Cauterucho. Es rápido. O sea, vos, cuando la orden es si es fina dejála, que la define el VAR y vos levantás es porque te bajaron una línea de que tenés que levantar. Pero aparte la veo yo desde la cabina. Te diste cuenta de la cabina. Lo dije, lo dije, lo dije. En un ratito lo voy a escuchar. Velati. Desde la cabina, yo no me la juego mucho. Cuando no estoy seguro no me la juego. Lo dije en el relato. Pero cuando parte el pase está en la misma línea, viejo. Entonces, ¿cómo? Qué rápido, y lo digo varias veces en el relato, qué rápido te levantan la bandera cuando encuentres Independiente. Una vergüenza, una vergüenza. Por eso Independiente tiene que ser, no solo tiene que ganar, no solo tiene que ganar, sino que tiene que ganar con argumentos futbolísticos. Porque en la pareja, en la chiquita, en la paridad, la perdés. La paridad es por los pitos. O sea, vos tenés que sobreponerte a esa adversidad y a esa desventaja que significa que cada jugada polémica va a ser en contra. Entonces, Independiente no solo tiene que ganar, tiene que ganar con argumentos futbolísticos por encima del rival para poder conseguir los tres puntos. porque siempre vas a tener los árbitros en contra. Tendrá que trabajar esta dirigencia ya desde hace un tiempo tendría que haber empezado a hacerlo. No sé si habrá arrancado o no, pero tendrá que potenciar porque esto se repite y esto viene de hace tiempo. Y esto viene de hace tiempo y no dirige, no mandaron un cartón, mandaron al árbitro que hace los deberes, al árbitro mundialista. y si el árbitro mundialista, el árbitro que el poder elige te bombea como te bombea, ya está muchachos, más claro échale agua. O sea, hay dos árbitros, uno que va acá cerquita, ahí cruzando el puente de Purredón del otro lado del riachuelo. Cuatro partidos este año. El árbitro que hace los deberes, al bar. Y el otro, el árbitro elegido por el poder. Y te hacen lo que te hacen ayer. No, yo ya me sacó, imagino a la gente en las tribunas que se te dan vueltas y te preguntan y fue, fue, fue. Los jugadores en la cancha, a mí la que ya me empieza a sacar y te deja, te despeja todas las dudas de que hay algo en contra que vos a ver que lo vas a sufrir durante el partido, es la de Baez. Porque cae Chávez y te la repiten y ahí está el bar. ¿Vos viste quién lo hace caer a Chávez? Chocan con Soto. Sí. Con el defensor de Huracán. Y no pasa nada ahí. Y te cobran falta y cobran falta en ataque. Y la imagen se repite cómo lo sujetan a Baez y cómo cae Baez y eso pasó a los 20 minutos. Entonces a partir de ahí no tengo ninguna duda que era penal. ¿Qué te lo cobran? Si era en contra no tengo ninguna duda que era penal. Independiente jugó pésimo. Está claro, ¿no? Lo decimos, lo reafirmamos, lo repetimos. Independiente jugó pésimo. Independiente no tuvo un argumento futbolístico para sostener los tres puntos. Es otra discusión. Lo que a mí me preocupa es porque Independiente en ese aspecto puede depender de Independiente. Digo, vos podés hacer un buen mercado de pases, podés incorporar refuerzos, podés mejorar lo poco que tenés. Ahora, cuando la línea viene de afuera y con las cuestiones externas, Independiente no puede hacer nada salvo en la semana. Salvo en la semana. En la semana se tienen que mover, en la semana tienen que hablar porque lo de ayer fue muy evidente. Lo de ayer fue muy evidente. No es que quiero desviar el foco. Independiente jugó mal. Cielis que no sé si acertó los cambios. No tiene alternativas. Es muy pobre. Necesita hacer un mercado excelente para mejorar lo que tiene. Es otra discusión. Esa parte depende de Independiente. Lo que yo digo no depende de Independiente. O sí, si querés. De lo que hagan la semana. No depende de los 90 minutos. Porque, repito, fue grosero lo de ayer. La intención de anular el gol, que no lo pudieron anular porque no pudieron... Si la línea la podían manipular un poquito, olvídate que lo anulaban el de Cauterucho. El no penal a Baez y la jugada que interrumpe de Chaco Martínez son tres jugadas clarísimas. Esa es tremenda. Donde te demuestra que te querían cagar. Esa es tremenda. Y Marcones se le quedó hablando. Viste que yo te lo marqué. Marcones se le quedó hablando al árbitro todo el tiempo. Yo estaba arriba en la garganta uno. Arriba de cuando en el último minuto, minuto 49, le cobran falta a Marcones. No fue. Viste que Marcones empieza a pegarle. Sí, al piso. Hay un momento radial. Hay un momento de la transmisión que hay un integrante de este grupo. En esa jugada. ¿Lo tenés, no, Ricky? Hay un integrante de este grupo de trabajos que se sacó en esa jugada. Sí, sí, sí. Tremendo. Seba, que Marcones le pega al piso. Yo estoy en la garganta uno, en el piso uno. O sea, la tenía ahí. Desde la altura, desde la perspectiva que me da la altura. No fue falta. No, no es falta. No fue falta. Y te cobra una falta en el minuto 50. Te mete dentro al área. No, no. En el minuto 50. Eso te demuestra. Ahí te demuestra si te quiere cagar o no te quieren cagar. Te mete dentro al área. Ahí te lo demuestra. Porque no fue falta. ¿Y sabes qué? Velati, que fue el que levantó la banderita en el gol, estaba al lado. Entonces Velati por el intercomunicador se la quiere cobrar Rapalini. Le dice que no. Le dice que no. Inmediatamente le dice que no. O sea, ahí te das cuenta que te quieren cagar. ¿Qué decía Nelson? Escuché esta barbaridad al aire, por favor. No habíamos dado nombres igual. No habíamos dado nombres. No, no, pero fue un momento. Bueno, minuto 50. Te cobran el tiro libre. Marcones se vuelve loco y hay un integrante de este grupo de trabajo en la tribuna. A ver. Falta Huracán y se vuelve loco Marcones. Será tiro libre para Huracán con un arbitraje totalmente tendencioso. Amonestado Marcones por protestarle al burro de Rapalini. Vendrá este tilde libre. Vamos, vamos. Le pone tilde las 12 R. Burro. Es un capo. Es un capo. Yo no creo. ¿Qué pasa que? De ninguna manera Rapalini es burro. Amonestado Marcones por protestarle al burro de Rapalini. No, no. Tilde la doble R. Yo lo remarqué varias veces hacia el gole de la transmisión. De ninguna manera Rapalini es burro. Acá le bajaron línea, muchachos. Rapalini es el árbitro del poder, muchachos. Es el árbitro que la Asociación del Fútbol Argentino lo llevó a Dubái. Es el árbitro que hizo las cosas que tenía que hacer cuando le marcaron que tenía que hacer. Es un árbitro que se fue a dirigir. Hizo los deberes. Hizo los deberes. No me hagan hablar. No me hagan hablar. Y en el minuto 50 te cobra un tiro libre que no es. Después de todo lo que había hecho te cobra al lado de Velati que había levantado la bandera. Te cobra un tiro libre que no es. Te lo querían empatar. Querían que Independiente no gane. Este es el foco para mí del programa. Independiente jugó pésimo. Ya lo sabemos. Jugaba mal como siempre. No. Ahora ayer. No, 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 no. Para mí como siempre no. Ayer jugó muy mal como con Unión. Para mí con Sarmiento jugó un partido correcto. Jugó bien contra Tigre. Jugó bien contra Belgrano. No, no, no. No es un equipo que juegue mal siempre. Sí juega muy mal de visitante. Pero ayer de local ahí hice algunos números para ir repasando un poco. Pero para mí de local jugó el peor partido. Lo ganó. Había que ganarlo. Pero no juega siempre mal. Lo que quiero marcar, Seba, es que el foco de los dirigentes de los dirigentes tiene que estar en dos aspectos centrales. Darse cuenta del pobrísimo plantel que armaron que en alguna parte lo heredaron y en otro lo armaron porque trajeron 11 jugadores. Del pobrísimo plantel que tiene Independiente hoy para corregir eso. Para corregir ese mercado de pases y de que en la AFA te quieren cagar. Son las dos cuestiones de las cuales deben tomar nota los dirigentes. Ayer quedó demostrado que te quieren cagar. Con las cuatro jugadas que te estoy marcando me había olvidado la del final que en ese momento me puse loco porque lo vi tan claro. Marcones reacciona como reacciona pegándole al piso porque era muy evidente que no fue falta. Si se está cuidando para no hacerla. Fue muy evidente. Entonces te quieren cagar. Quieren que a Independiente le vaya mal. Eso tienen que tener claro los dirigentes de Independiente. Señores estamos felices. Necesito un vasito de agua. ¿Dónde la sacamos? Ya te voy a comprar una botellita. Hay que ir al super. Pará, pará. Se puede todo. De a poco. Dentro de todo lo que necesitamos necesitamos un dispenser urgente que nos dormimos que estábamos tan contra el reloj. Se laburó mucho. Se laburó mucho. El primer día hábil de julio y teníamos que arrancar sí o sí. Teníamos que arrancar sí o sí con esta nueva casa. ¿Me dejás? ¿Y qué nos quedó pendiente? Sí. ¿Qué nos quedó pendiente? El dispenser para agua caliente. Claro. Fundamental. Y sobre todo agua fría. Mañana en este estudio va a haber dispenser. ¿Lo asegurás? Mañana en este estudio va a haber dispenser. Mirá que si venimos y no hay con agua caliente también. Mañana en este estudio va a haber dispenser. ¿Cómo que no? ¿De algún lado? De algún lado va a salir. ¿De algún lado va a salir? Ah, bueno. Ahí reculaste un poquito. Ahí reculó un poquito. ¿Será manoteado? No, no. ¿Será manoteado? No, jamás haríamos una cosa así. Che, agradecerle a los 2.400 que hay en vivo en este momento. 2.400 en vivo. En nuestro canal de YouTube. Y la alegría de la gente que logramos dar este paso es también nuestra alegría. Así que gracias a todos. Nosotros hacemos todo esto porque sentimos que estamos creciendo. Yo, desde los 16 que estoy esperando el último estirón que me decía el pediatra, ¿no? Le decía a mi mamá va a pegar el estirón, va a pegar el estirón. Hasta los 18 tiene tiempo. Nunca llegó el estirón. Pero yo siento que este equipo de trabajo está creciendo y es fundamental el acompañamiento que tenemos del otro lado y que en cada partido de local nos hacen sentir. Yo lo digo siempre, la paso bien, trabajo, trato de ser todo lo profesional que puedo en el canal, pero cuando, y Nico dice lo mismo, y Germán y Gastón decían lo mismo cuando también tenía la posibilidad de cruzarse con gente. Cuando a vos te marcan en la cancha, que nos escuchan todos los días acá es 100 veces más reconfortante porque esto es sacrificio puro, esto es esfuerzo puro y la verdad que estén tantos y que sean tantos los que nos hacen saber todos los días que están del otro lado y que es importante para ustedes que nosotros estemos del otro lado es el empujón que necesitamos todos los días para seguir como decía en el arranque. Gracias a Juanma de Ciengería Ruta 8, gracias a Lucas Gatti de Gel Electricidad, gracias a Diego Giuliani de Aberturas Entre Ríos y a Cachita Paredes y a Ricky Parrao algunos solo para reducir la gran lista de gente que nos apoya como todos y cada uno de los auspiciantes que día a día nos acompañan. Tengo una pregunta antes de irnos al corte, ¿está yendo bien al multimedia que creaste hace unos años? Sí, la realidad el centro que no podía faltar. Exactamente yo creo que nos está yendo bien pero tengo que reconocer algo a ver que hoy YouTube sea nuestra principal vía de comunicación nuestra plataforma principal de comunicación y que haya tanta gente del otro lado se lo debemos al gordi a un cartón al tiburón al tiburón de Villaluro que hace tres años los aplausos hace tres años que me dijo hay que darle manija a YouTube y yo YouTube no sabía creo que había escuchado alguna cancioncita de vez en cuando y hoy tenemos no sé cuántos 70 mil suscriptores es una locura pero bueno señores vamos a vender vamos a hacer la primera tanda y volvemos en apenas unos pocos minutos en domínico tres cartones Nelson Laffitte Germán Alcaín y Nico Brusco para hablar mucho más de Independiente